Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Megal Markle y aquellos días como chica del maletín. Así es mis estrellas, Megal Markle ha revelado que renunció a ser una chica del maletín en aquel famoso programa de concursos llamado Deal or No Deal, algo así como Trato o No Trato, después de 34 episodios, porque según mencionó fue objetivada, es decir, tratada como si fuera un objeto y obligada a broncearse con spray y usar un sostén o brasier con relleno, lo cual la dejó reducida a ser una bimbo. Y la palabra bimbo, aunque a muchos les parece que se refiere a la marca mexicana de pan de aquel famoso osito llamado igualmente bimbo, en realidad en inglés se refiere a las mujeres que son consideradas bonitas pero estúpidas. Esto lo mencionó en el último episodio de su podcast Archetypes el día de hoy, episodio en el cual apareció como invitada Paris Hilton. La duquesa de Sussex dijo que estaba agradecida por aquel trabajo y el dinero mientras intentaba tener éxito como actriz, pero que no le gustaba como me hacía sentir que no era inteligente porque no me gustaba sentirme obligada a hacer toda apariencia. Hablando en su nuevo podcast de Archetypes con Paris Hilton, en el capítulo de hoy llamado Breaking Down del Bimbo, algo así como deconstruyendo a la bimbo, es decir, a la chica bonita y tonta, Meghan dijo que quiere que su hija Lilibet sea valorada primero por su mente en lugar de la belleza y no el cerebro como lo fue ella en el programa de televisión. La duquesa que apareció en el programa llamado Deal or No Deal entre los años 2006 y 2007, calificándolo de un breve periodo para pagar las cuentas, agregó, Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba. Sí, quiero que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y enorgullecerse de esas cosas. Meghan apareció en la segunda temporada de Deal or No Deal de la cadena NBC hace 16 años. Primero estuvo a cargo del maletín número 11 durante dos episodios, luego pasó al número 24, y dejó el programa a mitad de temporada. Ella dijo, terminé dejando el programa, yo era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario, no me gustaba sentirme obligada a hacer toda apariencia y poca sustancia. Y así es como me sentí en el momento en que me redujeron a este arquetipo específico, la palabra bimbo. La Royal, con sede en California, reveló que ella y las otras mujeres en el programa se vieron obligadas a hacer fila para varios tratamientos de belleza, incluido relleno en su sostén, para colocar pestañas postizas y poner extensiones de cabello. Ella dijo, incluso nos dieron cupones de bronceado en aerosol cada semana porque había una idea muy sencilla de cómo deberíamos lucir exactamente, se trataba únicamente de nuestra belleza. Meghan agregó que una mujer a cargo del programa le decía que mantuviera el estómago tenso y apretado frente a la cámara. Todo esto se menciona en el sexto episodio de su podcast Archetypes para Spotify, programa el cual la presenta hablando con otras mujeres famosas, incluidas sus amigas Serena Williams, Mariah Carey y Margaret Cho. En este programa, en este podcast, investigan, diseccionan y subvierten las etiquetas que intentan detener a las mujeres, según se describe. Meghan y el príncipe Harry firmaron un contrato de podcast de tres años con el gigante de la transmisión Spotify por un valor estimado de 15 a 18 millones de dólares, esto independiente de su acuerdo con Netflix por un valor estimado de 100 millones. Pero su próxima y controvertida serie documental, que aún no tiene una fecha de lanzamiento, se encuentra en medio de la polémica, ya que recientemente se dijo que se pospondría hasta el año 2023, pero hace unos momentos, una fuente confirmó que siempre sí se va a transmitir en este año 2022, antes de que concluya. Meghan también admitió que juzgó a Paris Hilton antes de entrevistarla para su podcast Archetypes, y le dijo a los oyentes, me da vergüenza admitirlo, y no me gusta prejuzgar, no se siente bien, pero tenía que ser sincera con eso porque cuando crecí ella era hermosa, rica y famosa, ¿qué podría estar mal en su vida? Hilton respondió diciendo que también tenía sus dudas sobre participar en el podcast con la duquesa de Sussex, porque soy una persona muy tímida y no nos hemos visto antes. La duquesa de Sussex apareció en el programa de los maletines antes de su aparición en el exitoso programa Suits, mucho antes de conocer al príncipe Harry. La duquesa de Sussex apareció en 34 episodios entre 2006 y 2007. Ella dijo, hubo un momentos en los que estaba en el set del programa Deal or No Deal y recordaba mi época de trabajo como pasante en la embajada de Estados Unidos en Argentina, Buenos Aires, y estaba en el equipo con el secretario del tesoro en esos momentos y era valorada específicamente por mi cerebro, mientras que aquí en el programa yo estaba siendo valorada por algo totalmente opuesto. Las opiniones de Meghan sobre este programa luego concluyen y se pasa a un segmento en el cual la periodista del New Yorker, Claire Malone, menciona que bimbo es una palabra que se usa para rebajar a una mujer hermosa para decir que es hermosa pero tal vez es cachonda o tal vez es tonta o estúpida. Paris Hilton ha explicado en el podcast cómo las líneas se volvieron borrosas después de que desarrolló su personalidad como rubia tonta. La famosa heredera es la última invitada en el podcast de Spotify. Ambas analizaron la reputación de Paris en esta franca conversación y Paris reveló que ella construyó su personaje de muñeca Barbie como una forma de escapar de sus traumáticos años de adolescencia en un internado de Utah. Paris ha alegado que fue abusada verbal, mental y físicamente durante sus dos años en la escuela llamada Provocanion después de que sus padres la enviaran a la institución cuando era una adolescente rebelde. Hablando con Meghan sobre esos años, Paris los llamó la experiencia más dolorosa y horrible de mi vida, explicando cómo realmente me quitó la infancia. Ella dijo que lo único que la mantuvo en marcha durante ese tiempo fue pensar en quién iba a hacer cuando se fuera. Ella mencionó, solo me prometo a mí misma y digo, voy a trabajar tan duro y tener tanto éxito que nadie podrá controlarme nunca más. Y allí comencé a construir esta vida de fantasía y este tipo de personaje de muñeca Barbie, supongo solo para no pensar en el dolor y solo pensar en oh unicornios y mariposas y muñecas Barbie y cosas de color de rosa y destellos. Paris continuó explicando que fue a la edad de 22 años cuando consiguió su icónico programa de telerealidad llamado The Simple Life junto a su mejor amiga Nicole Richie, y ahí fue donde este personaje tomó toda su fuerza. Ella mencionó, los productores simplemente dijeron que queremos que Nicole sea la alborotadora y Paris queremos que tú seas la rubia rica y tonta, y fue entonces cuando empecé a jugar realmente con ese personaje. Durante ese tiempo se me animó a ser tonta y burbujeante, lo veo ahora y pienso, creo que es mucho más genial ser listo e inteligente, pero en ese entonces era casi como querían. Agregó que el personaje también era una máscara para protegerse de la atención de los medios que le trajo el programa, pero nunca esperó que el programa y por lo tanto su personaje duraran, y señaló que pensó que el programa The Simple Life solo duraría una temporada y no las cinco que finalmente estuvo en el aire. Casi me quedé atascada y me perdí en el personaje, y en algún momento fue como si las líneas se desdibujaran y fue como si me hubiera olvidado de quién era yo, dijo Paris. Y me entristece porque solía ser un espíritu tan libre y no estaba tan cerrada, y siento que con tantas cosas que me han sucedido a lo largo de los años, simplemente me cerré de alguna manera en mi mente, y desearía que no sucediera. Pasar por un trauma y la vida realmente te afecta. La duquesa de Sussex respondió, creo que es tan triste que ni siquiera tengas la oportunidad, me emociona incluso pensar en eso, no tienes la oportunidad de comenzar a pensar en la mujer que quieres ser con una pizarra en blanco, entonces sales al mundo y te arrojan a esta cosa que hace que termines sintiéndote atrapada. Paris dijo que con el lanzamiento de su reciente documental llamado This is Paris, algo así como Esta es Paris, y su trabajo de promoción, la gente finalmente está viendo el otro lado. Me encanta que me subestimen. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.